Yo hundí el botón, no sé si está grabando, dale. Pues, este, ¿y cómo usted se ha disfrutado el día de su cumpleaños? Pues bien chévere, fuimos a coger callar por Bulle, fuimos por las cavernas, por las ruinas. Espera tu momentito, me están picando la amiga. Y fuimos a la laguna también. Susan Cristal.